Hoy volvemos con una sección bastante mítica en el canal, la sección de joyas ocultas Una sección que bueno, al principio del canal le di bastante caña, os traje bastantes entregas Básicamente centradas en Nintendo Switch y bueno, hoy es un poco lo mismo pero cambiando de sistema, cambiando de plataforma Hoy toca, hoy es el turno de PlayStation 5, joyas ocultas de PS5, entrega número 1 Y bueno, haré un repaso por 5 títulos, pues 5 títulos más desconocidos Que bueno, que los he jugado, los he completado, los tengo en mi colección y creo que valen mucho la pena Así que sin más dilación, meto intro y empezamos Y empezamos por este Deliver As The Moon, un título que he jugado pues hace muy poquito De hecho os hablé de él en el vídeo de juegos completados en el mes de septiembre Y bueno, una aventura pues en 3D, en tercera persona, una aventura aeroespacial de ciencia ficción Que bueno, de hecho pues ya está confirmada su secuela, Deliver As Mars Y bueno, una secuela que iba a llegar este año pero finalmente se va al año que viene Y la verdad que con lo que me ha gustado de esta primera parte pues le tengo muchas ganas a este Deliver As Mars Y bueno, ahora os cuento un poquito más que me ha parecido este Deliver As The Moon Como os decía, estamos ante una aventura aeroespacial de ciencia ficción que bajo mi punto de vista pivota en tres ejes Buena historia y narrativa, genial ambientación Y una jugabilidad que mezcla bastantes mecánicas para ofrecer un gameplay variado y muy entretenido Exploración, resolución de puzzles, algo de plataformeo, algo de sigilo, quick time events Como veis un popurrí, pero bueno, bien ejecutado ya que estamos ante un juego corto Unas 5 horas hacerlo un poco su, lo que es la campaña, el modo historia Pero bueno, que sabe ofrecer una aventura muy interesante en todos sus apartados Un juego tranquilo para disfrutar sin prisas, de chill Y sobre todo muy recomendable para los amantes un poco de la ciencia ficción y de las buenas historias En mi caso, una pena que un poco empañó la experiencia La verdad que sufrí bastantes claseros durante la partida Algunos problemas que me hicieron volver a cargar el último punto de control A ver, por lo demás, pues bueno, el juego me gustó mucho Y pues un poco os comentaba al principio cuando os lo he mostrado Que tengo muchas ganas de su secuela, Deliver as Mars Así que bueno, si os gustan un poco los juegos de ciencia ficción un poco ambientados en el espacio Deliver as the Moon es una opción a tener muy, pero que muy en cuenta Vamos ahora con un Metroidvania La verdad que en este tipo de vídeos de joyas ocultas suele haber bastantes títulos de dicho corte, de dicho género En este caso me refiero a Greek, Memories of Azure Un título que normalmente hubiera jugado en Switch De hecho este título está disponible en el catálogo de la híbride, también está en formato físico Pero bueno, en mi caso decidí jugarlo en Playstation 5 Me apetecía en ese momento jugarlo en la consola de Sony Fue prácticamente cuando lo adquirí en su día Y bueno, la verdad que un Metroidvania muy interesante Que ahora os voy a contar un poquito lo principal de este Greek, Memories of Azure Un título de 2021 desarrollado por un pequeño estudio mexicano Estudio navegante Lo primero que llama la atención es su increíble apartado visual Todo está dibujado a mano, tanto el arte como las animaciones El nivel de detalle es brutal Cuenta con una gran variedad de localizaciones Y todas bastante diferentes entre sí Y Levanta Sonora la verdad que es muy bonita Y acompaña a la perfección en una historia tan emotiva Como la que plantea el juego En este caso una historia simple De superación, donde encarnamos a Greek El menor de tres hermanos Que vivirá grandes aventuras Y deberá sortear grandes peligros para reunirse con ellos Y empezar una nueva etapa Jugablemente lo que hace especial a este título Es que en lugar de ir obteniendo nuevas habilidades para ir avanzando Pues un poco lo típico dentro del género Deberemos reencontrarnos con nuestros hermanos Para hacer uso de sus características particulares Y la elección de quien usar en cada momento será la clave Controlaremos a los personajes a la vez Y siempre tendremos a un activo Esto como digo creo que es el punto fuerte Porque es la mecánica un poco que le da personalidad al juego Si que en ciertos momentos pues puede generar algún problema A nivel de control y tal Pero bueno, nada destacable Y la verdad que creo que es un título muy interesante Un Metroidvania más Pero un Metroidvania pues con un toque Que le hace ser un poquito diferente Un poquito original Y bueno, en conjunto pues un gran juego Un gran indie Y de aquí que esté incluido en este vídeo Y si los Metroidvanias los suelo jugar en Nintendo Switch Los juegos de terror, los survival horror Casi siempre los juego en mis consolas de Sony Que son un poco las consolas que tengo como principales de sobremesa En este caso pues un juego que jugué en Play 5 Que también tengo en Switch Pero ahí a nivel más de coleccionismo Un juego de este año, de este 2022 Para mí el mejor juego de terror Que nos ha brindado este año Me refiero a Madison, Possessed, Edition Que bueno, de hecho tenéis un poquito su reseña Su análisis en el canal En la sección Triple Analysis Pero ahora os doy unas pequeñas pinceladas De que supuso para mí jugar a este Madison A esta experiencia de terror Que la verdad que ha sido muy, pero que muy satisfactoria Y si hace un momento os decía que este Madison Para mí es el mejor juego de terror de este año Pues evidentemente tiene que dar miedo Y si, es un título que da bastante miedo Así que el objetivo principal lo cumple de sobra Hacérnoslo pasar mal en las 6-7 horas que dura el juego A todo esto contribuye una muy buena ambientación Un genial diseño de sonido Y una casa que es el epicentro de todo Una casa gigantesca con un montón de estancias Muy bien diseñada Y con mucho que explorar A nivel jugable casi todo el gameplay Se basa en la resolución de puzzles Unos puzzles muy elaborados y de largo recorrido Nos toparemos con un candado por ejemplo Al inicio y hasta muy avanzado el desarrollo No seremos capaces de dar con la contraseña Y eso tras haber resuelto otros acertijos Más pequeños que forman parte de un todo Me ha encantado todo lo relativo a esto A todas las pruebas que debemos ir resolviendo Y por último hablar de su historia Una historia que sin ser nada rompedora Está bien trabajada Y sobre todo nos mantiene expectantes Sin tensión en todo momento Como decía Madison Una joyita del terror que debe ser jugada Vamos con un título de Annapurna Lo cual suele significar pues sinónimo de calidad Un título prácticamente de salida del catálogo de Playstation 5 Un título que también cuenta con edición en formato físico Y la verdad que es una pequeña joyita Y me refiero a este de Padles Una aventura indie del estudio Giant Squid Creadores de Abzu Y donde su director fue clave en el desarrollo Del galardonado Journey Dicho por los propios desarrolladores De Padles Toma inspiración de leyendas tales como Ico, Shadow of the Colossus U Ocarina of Time Nos pondremos en la piel de una cazadora Que armada con un arco Y acompañada por un águila Deberá hacer frente a la oscuridad Vencerla Y devolver la esperanza al mundo Y dicha historia se apoya en un estilo artístico precioso Y una banda sonora muy emotiva Audiovisualmente hablando es un título magnífico Y jugablemente combina la exploración Con la resolución de puzles Y unos jefes finales espectaculares Y con unas mecánicas muy logradas Los puzles son su punto fuerte Ya que hay muchos Variados Retantes algunos Y muy originales Y la exploración sin mapa alguno Es muy satisfactoria Gracias a un movimiento Donde nuestra puntería con el arco será clave Y los enfrentamientos con los diferentes bosses Son muy top Sin duda alguna Una joyaza que recomiendo a todo el mundo Y acabamos con otro Metroidvania más En este caso Un título que adquirí para Play 5 Porque únicamente en formato físico Pues se distribuyeron Se comercializaron las versiones de Play 4 y Play 5 Tenía Play 5 Y decidí no hacerme con esta versión Es un juego que sí que está en Switch Pero únicamente en formato digital Y me refiero a este Unbound Walls Apart Otro título más Que tenéis su reseña en el canal En la sección Triple Anasis Que os dejaré por aquí arriba el enlace Por si queréis darle un vistazo Y ahora os cuento un poquito Pues que me pareció Este Unbound Walls Apart Un Metroidvania de 2021 Que la verdad que me sorprendió De principio a fin Y en un género como este Cada vez cuesta más Una propuesta Que se apoya en una historia Más que correcta Y una duración estándar Entre 6 y 8 horas Lo primero que llama la atención Es su bonito apartado visual Todo está pintado a mano Muy colorido Con mucho gusto por el detalle Y con un gran acabado final Y la banda sonora Acompaña muy bien al gameplay En resumidas cuentas Como producto audiovisual Obtiene un notable alto Y jugablemente Contiene todas las características Típicas del género Exploración Backtracking Obtención de habilidades Secretos y coleccionables Y algún que otro Enfrentamiento con jefes finales Aunque realmente La acción no esté muy presente Y me explico Nuestro particular protagonista No puede atacar como tal Todo es plataformeo Y los enemigos forman parte De un puzzle que hay que completar Y todo este gran puzzle Gira en torno a la mecánica Principal del juego Una mecánica que nos permite Abrir portales Y dichos portales Cambian el entorno Y las físicas asociadas Me parece brutal Lo bien que encaja Dicha mecánica En un diseño de niveles Soberbio La verdad que es Su punto fuerte Y un título Pues dentro del género Dentro del género Metroidvania Pues que quiero destacar Y a tener Muy en cuenta Y hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí Esta primera entrega De joyas ocultas En Playstation 5 Hemos hecho un repaso Por 5 títulos Muy muy interesantes Que creo que valen la pena Como mínimo conocerlos Y nada Espero que os haya gustado Os haya resultado de interés Me gustaría que me dejáis Vuestras impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para no perder los contenidos De Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!